C.N.N. Prime es presentado por C.D.Soleil. Regresa a Chile con Cristal. Bienvenidos a la revisión de las noticias más importantes de este martes en nuestro país y también en el mundo. Soy Nicolás Pauti y para mí es un placer traerles el siguiente resumen con los titulares que hemos preparado. La moneda calificó como más que razonable el tiempo que transcurrió entre la denuncia por violación y la renuncia del ex subsecretario Manuel Monsalve. El ministro de las Express se refirió públicamente al caso, señalando que el presidente Burich ha actuado con total transparencia. De forma paralela, la Fiscalía Centro Norte cautó otros tres celulares a la ex autoridad, los que fueron encontrados en su domicilio. Y además, en una noticia que se produjo hace pocos minutos, en prisión preventiva quedó el ex futbolista Jorge Valdivia luego de ser formalizado por el delito de violación. El ex seleccionado nacional fue detenido esta madrugada luego de una denuncia en su contra. El tribunal dio 90 días de plazo para la investigación y la defensa anunció que va a apelar. Además, con una serie de cambios, hoy comenzó a aplicarse el CIMSE 2024. Más de 260.000 alumnos de sexto básico dieron el vamos al proceso con la rendición de la prueba de matemática y mañana será la de lenguaje. Por su parte, los alumnos de cuarto básico y segundo medio deberán rendir los exámenes el 6 y el 14 de noviembre. Y además, en el tema internacional del momento, al menos 63 muertos se registraron en el Líbano luego de nuevos ataques israelíes. Se trata del mayor número de muertos en un solo día en las últimas tres semanas. En medio de los bombardeos cruzados, el ejército israelí aseguró que mató al posible sucesor del líder de Hezbollah, que también habían matado hace algunos días. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, tal como les contamos, el exfutbolista Jorge Valdivia quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por posible violación. Felipe Gallardo realizó un seguimiento del tema y nos tiene más detalles. Buenas noches, Felipe. Muy buenas noches, Nicolás Claro, como se informaba de los titulares, el exjugador de Colo-Colo y de la selección chilena Jorge Valdivia quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación de 90 días por el delito de violación. Recordemos este caso en una audiencia de formalización que duró aproximadamente dos horas en el octavo juzgado de garantía de Santiago que tuvo como juez a Eli Rothfeld y finalmente se determinó la prisión preventiva al exjugador de la selección chilena, una medida cautelar que va a cumplir en la cárcel de Rancagua a partir de esta noche. Recordemos un poco el caso de esta investigación, nace a raíz de que una mujer fue precisamente a denunciar a Jorge Valdivia. Ellos se reunieron durante la tarde de este domingo en el restaurante peruano Chicha Conají, ubicado en la comuna de Providencia, en específico en la calle Manuel Montt. Ahí Jorge Valdivia acudió a conversar con ella para hablar de un posible nuevo tatuaje que se quería realizar el exjugador de la selección chilena. En esta conversación que mantienen en el local peruano, beben alcohol y posteriormente de dos horas se trasladan hacia el domicilio de la denunciante. Al otro día ella despierta y al tener síntomas de alguna agresión va a consultar con un amigo de ella que es un médico. Finalmente, él con su experiencia en la materia de la salud le especifica que puede tener una agresión sexual y frente a esta situación la denunciante se dirige rápidamente al servicio médico legal de independencia para posteriormente realizar una denuncia formal en la 33 comisaría de Ñuñoa. Bajo esta ocasión el Ministerio Público toma las cartas en el asunto y finalmente la Fiscalía Oriente toma esta denuncia y se realizan todas las diligencias pertinentes del caso y por esta situación Jorge Valdivia es detenido durante la madrugada de este martes aproximadamente a las 3 de la mañana. Como está todo el protocolo claro, o sea, hay una denuncia, va al servicio médico legal, después va a la comisaría, por eso el Ministerio Público puede actuar tan rápido y por eso menos de 48 horas de cuando podría suceder el caso, Jorge Valdivia ya está cumpliendo una prisión preventiva por este delito de violación. Además, durante la investigación la propia juez que llevó la audiencia de formalización señala que son muy claros, por ejemplo, las lesiones claves que presenta la denunciante que habría sido agredida, también está todo muy claro, por ejemplo, una investigación que realmente fue muy fácil de terminar para el Ministerio Público teniendo en cuenta que habían testigos, había una denuncia clara y que también estaba toda la declaración de la persona. Frente a esta situación se determina finalmente que Jorge Valdivia tiene que cumplir esta prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Escuchemos inmediatamente las declaraciones de la Fiscalía. La magistrada acogió los argumentos que dio la Fiscalía, ¿no es cierto?, en atención a que el imputado era un peligro para la seguridad de la víctima, de que efectivamente se había cometido un delito, que este delito había sido cometido por la persona a la cual estamos, tenemos como imputado y el cual formalizamos, y se acoge la prisión preventiva porque precisamente se considera que él es un peligro para la seguridad de la sociedad y un peligro para la seguridad de la víctima, ha atendido el delito cometido. Fueron varias cosas determinantes, una de ellas es que la investigación efectivamente había sido una investigación redonda, que había harta prueba, había peritajes, había fotografías, habían testigos, y eso yo creo que fue lo más determinante para la magistrada. Se ve muy importante lo que arroje esta investigación, que va a durar, como lo señalábamos, 90 días, porque hay exámenes toxicológicos de la denunciante, también cámaras de seguridad, también el testimonio de la expareja de la que hace esta denuncia, que vio esta reunión entre Jorge Valdivia y ella en este local peruano llamado Chicha Cunají, en la comuna de Providencia, y por otra parte, la defensa va obviamente a querer revocar esta medida cautelar de prisión preventiva y a apelar a esta situación, señalando a su favor, por ejemplo, que hayan muchos chats vía WhatsApp y vía Instagram vinculados a que esta relación habría sido consensuada en otra ocasión, que sí sucedió este tipo de cosas, y eso también es lo que alega la defensa, que esta relación que sí mantuvo Jorge Valdivia fue consensuada. Escuchemos inmediatamente la parte de la defensa. La expareja de la víctima respecto de quien haya declarado que merodeando el domicilio de la víctima es que justo ve a Jorge Valdivia, digamos, por la ventana, desde la calle, desde la calle manejando su vehículo y descubre esta situación. Nosotros vamos a apelar, hago presente de todas formas que la investigación, nosotros la pudimos conocer lamentablemente media hora antes del inicio de la audiencia, por lo tanto, todas estas extensas declaraciones, tanto de la expareja, como las pericias del servicio médico legal y otros antecedentes, no nos fueron puestos en conocimiento, pese a las reiteradas solicitudes, de poder revisarlo con antelación, por lo que desde ese punto de vista tenemos que revisar en profundidad. Felipe, durante toda la jornada, en redes sociales, incluso uno mismo, se hizo la siguiente pregunta. En situaciones similares, y que ahí no está hablando de judicialmente, no, porque se acusó a Jorge Valdivia por violación, fue algo que sucedió eventualmente un domingo, en un restaurante peruano, tomaron Pisco Sour, y todos sabemos que eso se parece mucho a la situación del actual, del ex subsecretario Manuel Monsalve, y todos se preguntaban por qué Jorge Valdivia fue detenido inmediatamente, fue formalizado y ya está en prisión preventiva, y no pasó lo mismo con Manuel Monsalve. ¿Tú tienes una explicación? Esto realmente, estos dos casos se parecen solamente en el hecho de que ambos estuvieron en un local peruano, y que también consumieron Pisco Sour, porque acá hay que tener un antecedente, la denunciante de Jorge Valdivia va inmediatamente al Ministerio Público a imponer esta denuncia por presunta violación, acude al Servicio Médico Legal, acude a la Comisaría, y esto se hace todo en flagrancia, y por eso el Ministerio Público puede tomar una determinación mucho más rápida en esta investigación, y no así en la acusación que enfrenta el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde la denuncia se hizo aproximadamente cuatro semanas después del hecho. Entonces, eso marca finalmente el antecedente de que por qué Jorge Valdivia durante esta jornada ya está en prisión preventiva y todavía el subsecretario no enfrenta este tipo de situación y tampoco una audiencia de formalización. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que separar los casos por eso, porque acá la denunciante de Jorge Valdivia va inmediatamente al Ministerio Público a constatar el presunto delito que habría cometido el exjugador de la selección chilena. Eso es un hecho completamente concreto, esta reunión que tuvo el jugador con la tatuadora en un local de Manuel Mons, que consumieron Pisco Sauer, y eso también lo puede detallar el propio dueño del local, que de hecho vamos a escuchar sus declaraciones. Los carabineros me llevaron a las 12 horas de las 12 de la noche y necesitaba revisar las cámaras y resulté revisando las cámaras y hablando un poco con los garzones que estuvo en ese momento y me dice que estuvo acá una señorita que en realidad es cliente frecuente de nosotros y los garzones mayormente son extranjeros, no tenían en realidad, no lo conocían mucho a señor Valdivia y resulta que revisando las cámaras sí confirmado que es él, pero nosotros no vimos nada raro, nada extraño, los consumos están ahí. ¿A qué hora llegaron ellos? Ellos llegaron aproximadamente de 9 y media y se fueron alrededor de las 11 de la noche. Lo que aprecia en la comanda es dos Pisco Sauer cada uno y un pulpo a la parrilla. Eso es lo que consumieron ellos. Felipe, para que quede muy muy claro, entonces esta flagrancia quiere decir que como todo esto sucedió inmediatamente, la denuncia se hizo a las pocas horas, entonces el Ministerio Público tiene atribuciones para hacer todos estos procesos de manera más rápida. Así es, porque se constituye de una mejor manera la carpeta investigativa con que está trabajando el Ministerio Público. Están los exámenes concretos donde, como ya lo señalábamos, la juez que llevó la audiencia de formalización señala una agresión supuestamente del jugador Jorge Valdivia, eso lo va a terminar finalmente esta investigación que va a durar 90 días, en un hecho que ha impactado obviamente a la opinión pública teniendo en cuenta la persona, que es un exjugador de la selección chilena, campeón de América, con muy buen pasado con la camiseta de Colo Colo y lo último. Va a haber una audiencia el próximo 29 de octubre para señalar si puede haber un cambio de donde está cumpliendo la prisión preventiva. Jorge Valdivia actualmente lo está haciendo en la cárcel de Rancagua y según un informe de Gendarmería van a haber opciones en otras cárceles del país. Nicolás. Felipe Gallardo, muchas gracias por los detalles, que estén muy bien. Muy buenas noches, nos vemos. Hablemos ahora obviamente del escándalo Monsalve, la crisis del gobierno luego de la denuncia por eventual violación en contra del ex subsecretario de Hacienda, simplemente no se detiene. De Hacienda no, perdón, es subsecretario de Interior. Distintos ministros han tenido que seguir respondiendo a las interrogantes que rodean este caso. Además, ya se sumó la quinta baja en la subsecretaría del Interior. Se trata de la ex ministra Analia Uriarte, que presentó su renuncia como asesora legislativa. Todo lo cuenta Macarena Román. No han sido días fáciles para el comité político. Menos para la ministra de la mujer Antonia Orellana, quien enfrenta duros cuestionamientos de la oposición por su actuar en el caso que involucra a Manuel Monsalve. Sabiendo que no se le había avisado, que no se removió al subsecretario Monsalve en un minuto, ella incluso debería haber evaluado personalmente la renuncia. Y esta jornada la ministra de la mujer tuvo que responder también a otras críticas. Quiso hacer un comparativo entre un portero y un subsecretario en un caso de presunta violación, palabras que algunos han tildado como clasista. Acá lo que estamos apuntando es precisamente que por la altura del cargo que ostentaba Manuel Monsalve, la denuncia es aún más grave. Precisamente estamos hablando de una acusación contra el encargado de la seguridad en el país, que tiene atribuciones altísimas, como por ejemplo poder hacer uso de la ley de inteligencia, cosa que por ejemplo yo como ministra no tengo esa atribución. Y a eso me refería. Ley de inteligencia que fue invocada por el ahora ex subsecretario para pedir la revisión de las cámaras de seguridad de los recintos en los que estuvo ese 22 de septiembre, hecho que es parte de la causa de connotación sexual y que provocó la apertura, además, de un sumario por eventual abuso de poder. Hay una investigación en la Fiscalía que tiene que llegar a una clarificación respecto a si la solicitud de un informe de inteligencia en este caso correspondía o no. A pesar de haber sido reiterado en distintos momentos por el Ejecutivo, desde la oposición siguen planteando dudas, acusando que en ocasiones las palabras de la moneda han abierto más contradicciones que certezas. ¿Por qué el presidente y la ministra Toá se pusieron en primer lugar al lado del denunciado y no de la denunciante, no de la víctima? Además, nos siguen quedando demasiadas dudas sobre la utilización de recursos públicos y de privilegios a los que estuvo acceso el ex subsecretario Monsalde. Privilegios que para algunos se evidenciaron al momento de dejar que Monsalde comunicara desde la moneda a su salida y ahí puntualizara sobre su supuesta inocencia. En cuanto a recursos públicos, siguen las críticas por la utilización de un helicóptero de carabineros que usó el ex subsecretario para retornar de la región del Bío Bío. Creo que en general el reglamento del Estatuto Administrativo es bien claro al respecto. O sea, que no se debe hacer. Pero el sumario es el que tendrá que determinar particularmente cómo se desarrollan los hechos. Por eso a mí me parece que lo importante es que le demos tiempo a la investigación penal, que esperamos que sea rápida y expedita, y por otro lado al sumario para sacar todas las conclusiones del caso. Un caso que sigue generando consecuencias al interior de la subsecretaría del interior. Una quinta funcionaria del organismo presentó su renuncia tras la llegada de Luis Cordero. Se trata de la ex ministra Analia Uriarte. Una pena, ¿no? Analia ha sido una gran servidora pública, pero ella tomó la decisión de renunciar. ¿Cree que tiene que ver algo por el Estado? No, no, no. Aquí a la izquierda. Una conversación larga. Nos conocemos hace mucho tiempo. Así que no. Es una decisión personal. Entre los argumentos de Uriarte estaría el dar espacio para que Cordero disponga de todos los cargos necesarios para establecer los ejes de la nueva etapa en la subsecretaría y enfrentar así los grandes desafíos en materia de seguridad. Misión asumida en medio del escándalo. CNN Prime está siendo presentado por Sid Duzoleo. Regresa a Chile con cristal. La denuncia por presunta violación que enfrenta Manuel Monsalve continúa sumando nuevos episodios. Para este miércoles está pactada la Audiencia de Control de Garantías del ex subsecretario. Y para conversar sobre este y otros temas estamos con el senador de Renovación Nacional. Ahí lo vemos a Manuel José Osandón. Gracias por estar en CNN Prime. Senador, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, yo creo que todos estamos al tanto de lo que ha sucedido. Todos estamos internas o públicamente comentándolo. Quiero preguntarle con los antecedentes que se han conocido hasta ahora. ¿Cuál es su evaluación respecto a lo que hemos conocido por la denuncia contra Manuel Monsalve? Mira, yo no quiero juzgar a una persona. Para eso está la justicia. Pero puedo hacer un análisis político del actuar de un gobierno. O sea, yo no puedo entender cómo una persona que ha cometido un montón de irregularidades, a mi juicio, graves, no haya sido sacado automáticamente de su cargo y le dieron tiempo le prestaron un avión para tratar de arreglar el problema. Miren, el subsecretario invitó a comer a una subalterna con alcohol, con el abuso de poder que eso significa. Después se informa al gobierno chileno que se mete en las cámaras casi investigador privado, algo que no le corresponde. Y termina usando un avión de todos los chilenos para ir a tratar de arreglar este problema a Concepción. La verdad es que aquí no se necesitaba la culpabilidad de una violación para haberlo sacado a patadas del cargo. Imagínense el abuso de poder que significa invitar a una persona que él sabe el origen, la fuerza que tiene una persona tan poderosa a un restaurante el día domingo a trabajar. Me parece sumamente era de ahí un abuso no solo de los... Ah, bueno, le subió el sueldo arbitrariamente para que anduviera con él. Todo mal, todo mal. Y lo que me extraña es que el presidente de la República y la ministra Toa no hayan tomado la decisión, pero la verdad es que automática. Fíjense que hasta le prestaron el podio en la moneda para que haya una conferencia de prensa para despedirse. Senador, el gobierno ha dado muchas explicaciones, algunas, más convincente que otras. Podemos estar de acuerdo en que ha sido todo bastante improvisado, bastante desordenado también, pero quiero preguntarle en su experiencia como político tanto tiempo en el Parlamento, pero también de su relación con los gobiernos de distintos colores. ¿Por qué cree usted entonces que no lo echaron inmediatamente y se esperó hasta el jueves? Primero, este es un gobierno súper amateur. Es un gobierno que llegó, el presidente Bori llegó a ser presidente con un relato falso. Él prometió de todo y no ha cumplido nada. Y lo malo es que ha cambiado de opinión, lo que me parece bien, pero no argumenta por qué cambia de opinión. O sea, por qué cuando el presidente Piñera pedía un estado de excepción para la macro zona sur, éramos todos asesinos y él cada 15 días nos suplica que se lo aprobemos. Cuando era un gobierno feminista, de izquierda no clasista, y aparece una ministra diciendo, oye, si no es el portero el que estamos investigando. O sea, el subsecretario tiene derecho y el portero no tiene derecho. Cuando pasa algo, por ejemplo, acuérdense lo que pasó con el papá de Macaya. Salió la ministra y le dio, pero durísimo. ¿Y qué pasó con Monsalve? ¿Dónde estuvo la defensa de esa mujer? Pero, senador, quiero preguntarle si entonces es que no lo hayan echado de inmediato o pedir la renuncia. Ahí la jerga política tiene sus códigos. ¿Fue porque a su juicio es un gobierno amateur es un gobierno que no tomó una decisión? ¿Querían esperar más antecedentes como dijo el propio presidente Gabriel Boric y por eso esperaron? ¿Querían esperar como algunos dicen hasta que pasaran las elecciones? No, yo creo lo siguiente, yo creo que son amateur y que además le trataron de dar la oportunidad, no le dieron importancia porque yo te expliqué para mí que un subsecretario invita a un restaurante a comer a una subalterna que le ofrezca subir el sueldo, etcétera, etcétera, ahí hay un abuso de poder para sacarlo inmediatamente. Aparte del delito que puede existir por la violación. Primer punto. Y segundo punto, ¿le dan dos días para que vaya a arreglar el problema? Si es muy grave. Es porque trataron, primero yo creo que el presidente no le dio la importancia al tema y dijo este se arregla y le dio dos días para que lo arreglara. Y eso es gravísimo. ¿A qué se refiere con que lo arreglara? Por buscar a la fórmula para que se retirara la denuncia. Porque miren, una cosa, una cosa es cuando hay una denuncia. El presidente tiene la obligación y las personas que lo saben tienen la obligación de denunciarlo. ¿Qué les parece a usted que un subsecretario use su autoridad para revisar las cámaras de un hotel de donde lo han acusado de un delito? ¿Qué significa eso? Abuso de poder, se está metiendo en la investigación, está usando herramientas que son para investigar delitos gravísimos. Si no tenía para qué el presidente Boric comprobar que existiera un delito de violación para haberlo sacado instantáneamente por lo que hizo. Porque es gravísimo lo que hizo. Y eso demuestra que este gobierno es puro slogan, puro slogan, feminista. La ministra, cuando son de derecha, les da durísimo. Y cuando son de izquierda, se les acaba la memoria. la dignidad de esa mujer es de la misma importancia de cualquier persona. La dignidad del portero es la misma y tiene los mismos derechos del subsecretario. ¿Usted cree que el gobierno entonces no ha sido enfático en la defensa y la protección de la denunciante? Pero sí, fíjense que salió en la prensa que nadie le ofreció ninguna ayuda. Ojo, ella pertenece al Ministerio del Interior. Es funcionaria. Alguien la acogió, la fue a ver el mismo día. Un psicólogo, ¿qué te pasa? Llamaron a la familia. Nada. Hasta que, pero si esto se dijo porque la prensa lo denunció, pues. Si la prensa no lo denuncia, a lo mejor ¿qué hubiera pasado? Pero lo que es claro es que a esa mujer no la ayudó nadie y ni siquiera yo le he hecho la culpa a la ministra, a la ministra de la mujer, al Ministerio del Interior. ¿Quién se preocupó de esa mujer funcionaria que tenía una denuncia nada menos que de violación? Nadie. ¿Qué le parece también el senador que el director de la PDI la hubiera alertado a la ministra del Interior sobre esta denuncia y las distintas investigaciones que ya estaban en curso? O sea, yo no creo que le haya alertado, yo creo que le informó y yo creo que es su deber informar. El tema es que acción tomó la ministra Toá y el presidente de la república cuando le informaron porque eso ya no es pega del de la PDI, es pega de ellos y no reaccionaron y reaccionaron mal porque le dieron dos días. aquí hay un acto gravísimo que demuestra incompetencia, gobierno amateur y además que no cumplen con su no cumplen con su ideología con lo que han sembrado y han dicho en todos lados, gobierno feminista, protección de las mujeres y resulta que esta mujer no tenía derecho. Senador, me parece sumamente grave lo que ha pasado porque este es un gobierno que ha caído de crisis en crisis porque caemos de una crisis a otra crisis. Algo que yo he escuchado en el ámbito político y también en conversaciones con muchas personas si en el peor fin de semana de homicidios en la región metropolitana y en el país de los últimos años el encargado principal de la seguridad de Chile estaba en una cita en un restaurante tomando pisco sour ya todos sabemos los detalles uno se imagina bueno quizás que pasó en otros días quizás que pasó en otros momentos donde también había situaciones muy muy críticas porque si uno piensa de esta manera todos sabíamos y todos estábamos atentos a lo que estaba pasando esos días todos los periodistas sabíamos que venía una conferencia de prensa muy importante el lunes en la mañana y resulta que el encargado principal de la seguridad en Chile estaba completamente en otra entonces quiero preguntarle su opinión al respecto mira ahí es lo que yo no entiendo que pasó en la mente del presidente y de la ministra Toa o sea solo por eso por lo que tú acabas de escribir eso le cuesta el puesto en cualquier gobierno del mundo y usted cree que no sabía o sea usted porque el presidente Boric estaba en Nueva York la ministra del interior estaba como vicepresidenta da lo mismo donde está el presidente pero quizás oye no supieron no supieron que no estuvo Monsalve a ver mira la cuestión es súper clara el presidente de la república de este país tiene conexión automática en cualquier parte del mundo teléfonos saletistas delitales la tecnología que queráis tiene la misma población si está en Nueva York en la India o está en Chile la sabe toda y si no la sabe es porque estamos mal primer punto segundo punto lo supo dos días antes lo supo dos días antes o sea solo el hecho del análisis que tú acabas de hacer cuando el presidente de la república le hacen esta denuncia y le dicen mire el subsecretario Gonzalve está acusado de violación y salió a comer con una subalterna el domingo el presidente automáticamente dice ojo 38 homicidios el zar del el cheris de Chile está comiendo un roteo en peruano tratando de conquistar una subalterna abusando de poder y no cumpliendo con su deber y no lo saca perdón eso eso es muy grave muy grave gravísimo a no tenía no necesitaba perdón ninguna excusa por la denuncia de violación solo con el actuar bastaba para sacarlo a patadas porque el daño que le ha hecho a la política ya este gobierno es inmenso abuso de poder usted cree que una subalterna se va a atrever a decirle a un subsecretario que yo diría que es de las personas más poderosas de Chile quien no va a ir a un restaurante a comer y bueno y por qué no comió en la moneda si en la moneda hay cocina también para que ustedes sepan todos los chilenos la moneda tiene comedores tiene cocina tiene de todo para comer cualquier día senador ¿cómo queda la relación de la oposición con el gobierno luego de este incidente? o sea yo creo que la relación con la comunidad queda mal con la gente con la opinión pública nosotros tenemos que seguir trabajando por lo menos yo en el senado nosotros vamos a seguir con una actitud absolutamente constructiva hacia las cosas buenas que plantea el gobierno pero no nos venga a vender la pomada que el gobierno de izquierda que habla de la igualdad cuando son enfermos de clasista cuando son feministas pero cuando la mujer la mujer no tiene un problema con una autoridad de ellos se hacen los gringos no mira yo creo que esta es una crisis mucho más grave de lo que parece y va a afectar mucho a la credibilidad de la política no solo le hace daño a este gobierno sino que le hace le hace daño a todos porque en el fondo creen que todos somos iguales que todos abusamos de nuestro puesto y eso no es así se lo pregunto también porque se había hablado que en noviembre que se cumple el año antes de las elecciones parlamentarias sobre todo debía haber un cambio de gabinete para las autoridades que quisieran postular al Congreso se habló de que debido a este hecho se podía adelantar este cambio de gabinete por eso le pregunto cómo queda la relación de la oposición con el gobierno y también el presidente de la UDI señaló que en estos momentos no está sobre la mesa una acusación constitucional ni contra los ministros ni tampoco contra el presidente Gabriel Boric mira aquí hay que ser súper responsables cuando tú buscas una acusación constitucional como la buscó el diputado Boric y su sugerente para destituir a Piñera era destruir un gobierno nosotros no estamos en esa parada yo por lo menos no estoy en esa parada yo creo que si eso se hace es hacerle un daño a Chile el presidente fue elegido demáticamente con un relato falso pero tiene que terminar superior y nada de tratar de bajarlo por secretaría primer punto segundo punto el presidente debe ir a haber hecho ya un cambio de gananete inmenso porque se está hundiendo a una velocidad impresionante y va a tener que hacer cambios profundos ¿por qué? porque los pilares se le han ido cayendo pues los pilares que tenía se le ha ido cayendo miren el mismo partido socialista la ex concertación que son pilares que han salvado a este gobierno con su figura ¿qué creen ustedes que dicen hoy día cuando se encuentran con un gobierno que con un caso como el Monsalve como el caso del subjetario Monsalve le dan dos días para ver si arregla el problema? o sea imagínense lo que estamos hablando si es muy grave ¿y usted cree senador que esto va a tener impacto efecto político en las elecciones del fin de semana? mira yo estoy confundido en el sentido de que puede haber un impacto fuerte porque el caso Cubillo el caso Chávez el caso Monsalve ensucian toda la política entonces la gente está como enojada como molesta no quiere saber yo he visto una cantidad de desinformación impresionante que la gente está como aburrida no quiere saber nada porque nos mete a todos en el mismo saco y espero que la gente reaccione voten conciencia y estudie investigue quiénes son sus candidatos en todas las comunas senador de renovación nacional Manuel José Osandón muchas gracias por estar con nosotros en CNN Prime que esté muy bien gracias buenas noches bueno y para este miércoles a las 9 de la mañana está fijada la audiencia de cautela de garantías donde se va a revisar la solicitud de la defensa de Manuel Monsalve para tener acceso a la carpeta investigativa el tribunal podría autorizar la entrega de información total o parcial luego de escuchar los argumentos del ministerio público que es el que maneja con reserva la indagatoria por posible abuso sexual y violación tal como lo cuenta Estefanía Bustamante quería dejar claro el fiscal Javier Armendariz a cargo de la investigación contra Manuel Monsalve que ningún detalle saldría desde el ministerio público menos cuando la defensa del ex subsecretario solicitó al tribunal conocer el contenido de la carpeta que hasta ahora lo acusa de presunta violación obstrucción a la justicia e infracción a la ley de inteligencia solicitud que se discutirá este martes tras la reunión entre los abogados de Monsalve y el fiscal regional Solamente una primera aproximación para saber en qué onda estamos nada más ¿Y por qué tiene que existir esta aproximación y no por ejemplo el fiscal citarlo a declarar derechamente o que existe una formalización? Eso no lo puedo comentar Una reunión por más de una hora para recabar antecedentes sobre las diligencias en curso ya que dice la abogada no han tenido acceso completo a la indagatoria reservada por eso el tribunal fijó una audiencia de cautela de garantías donde creyentes y defensores se verán por primera vez Y ahí lo que tiene que hacer el juez fundamentalmente es buscar un equilibrio entre ambas posturas es decir preguntarle a la fiscalía ya ¿va a decretar reserva? ¿por qué? ¿tiene algún sentido esa reserva? ¿hasta qué punto la podemos garantizar? Y por otro lado decirle a la defensa perfecto yo le voy a permitir el derecho a conocer los antecedentes Antecedentes que se pueden entregar de forma total o parcial según la decisión del tribunal esto ante una eventual formalización donde Monsalve podría alegar que no se respetó su legítimo derecho a la defensa si es que el juzgado le niega el acceso a la carpeta puede ordenar que el ministerio público entregue antecedentes por ejemplo de la carpeta investigativa que no han sido entregados a la defensa del imputado y puede en definitiva instruir cualquier tipo de medida para que no se mantenga la eventual vulneración en el caso en concreto en todo caso la fiscalía puede determinar la reserva de la investigación hasta por 40 días y por lo tanto en su caso no necesariamente está obligada a darle copia de los antecedentes a la defensa del señor Monsalve Monsalve ya entregó su primera versión sin su equipo de abogados mientras que efectivos de la PDI tomaron declaraciones a trabajadores del hotel panamericano el restaurante Ají Seco Místico y a los detectives que revisaron las cámaras de seguridad a petición del entonces subsecretario ¿Qué ha dicho? ¿Ya ha dicho de verdad que se juntó con la familia de la víctima cuando fue dividida? ¿Con el padre? ¿No se juntó con el padre? ¿Tampoco? La víctima dice que no recibió La abogada que encabeza su defensa no solo negó el contacto con la familia de la víctima en la región del Bío Bío cuando por instrucción del presidente debía notificar a sus cercanos también insistió en la inocencia de Manuel Monsalve ¿Cómo se ve? ¿Cómo se encuentra? Está muy bien Está muy tranquilo está confiado en su inocencia Está confiado Totalmente Otra de las aristas del caso está dentro del propio Ministerio Público organismo que detectó una filtración masiva numerosos funcionarios suyos que a lo largo del país accedieron a la carpeta con la denuncia por posible abuso y violación que incluye testimonios y peritajes reservados del servicio médico legal Si se comprueba sería absolutamente lamentable que personas que no tienen nada que ver o nada que hacer en esta investigación accedan ya sea por morbo o por curiosidad ahí habrá que también ver si hay algún proceso interno que ha fallado o si hay que mejorar Sobre las diligencias le han incautado a Monsalve hasta ahora cuatro celulares el primero lo puso a disposición él y otros dos fueron requeridos por la fiscalía allí se encontraron con un tercero donde la legalidad de su incautación se discutiría este miércoles Los alumnos de sexto básico comenzaron este martes la aplicación del CIMSE 2024 el que este año tiene varias modificaciones una de ellas es la optimización del proceso de entrega de resultados lo que permitirá a los colegios contar con datos duros justo al inicio del año escolar ¿Qué otros aspectos busca medir? María Luisa Carrión tiene los detalles Más de 260.000 estudiantes de sexto básico rindieron la prueba a CIMSE de matemáticas tuvieron hasta 90 minutos para responder cada una de las preguntas dando así el puntapié inicial a esta medición la que este año trajo modificaciones esto en línea con los ajustes que se hicieron en el plan de evaluaciones 2024-2026 Hemos venido en un proceso de discusión que se ha hecho en conjunto con la agencia de la calidad con su consejo también y con el Consejo Nacional de Educación respecto a cuál es el plan de examen efectivamente que queremos tener a propósito de la alta carga que evidenciamos una vez que llegamos el año 2022 estamos hablando de una cantidad muy importante de pruebas de exámenes vemos también a las comunidades educativas presionadas y sobre presionadas respecto a ello es por eso que hemos ido en un plan creciente de incorporación de nuevos exámenes para que efectivamente los establecimientos educacionales puedan ir incorporando paulatinamente estas dimensiones nuevas así entre los cambios se realizarán pruebas alternadas de lenguaje y matemáticas en sexto y octavo básico la asignatura de historia geografía y ciencias sociales será para octavo básico en 2025 y la de ciencias naturales para sexto en 2026 mismo año en que se realizará una evaluación censal de lectura en segundo básico el CIMSE se llama CIMSE porque es el sistema de medición de la calidad de la educación en nuestro país quizás tal nombre sería interesante modificarlo en algún momento pensando que la connotación hoy día de poder ver si el estudiante está comprendiendo está leyendo correctamente está haciendo buenos cálculos de pensamiento lógico matemático no funcionan digamos de manera coercitiva y a la fuerza existiendo una prueba detrás que viene además del ministerio con personas que son de afuera y que no son del propio colegio idealmente debería ser obligatorio el CIMSE de lenguaje de lectura se eliminó en el plan de evaluaciones para el 2026 pero hoy día hoy día mismo se aprobó una norma de carácter general que establece un CIMSE de segundo básico es el equivalente a un CIMSE de segundo básico no obligatorio pero sí censal lo cual es positivo respecto al cambio que habían hecho en abril que elimina esta evaluación otro de los cambios que comenzó este año es que se reemplazó la prueba censal de escritura de sexto básico por un estudio muestral que se realizará cada tres años por otro lado se sigue incluyendo cuestionarios sobre las condiciones socioemocionales y académicas que deben responder los alumnos profesores y apoderados el resultado del CIMSE es importante no solo por su puntaje bruto sino también por su sistema integral que nos permite ampliar la mirada de calidad es importante saber cómo está la autoestima de los niños la motivación escolar también la convivencia escolar los hábitos de vida saludable precisamente esa mirada integral es la que nos permite hoy día tomar decisiones que nos van permitiendo como país ir mejorando en calidad educativa el cuestionario de los padres debe ser respondido en sus hogares el que ha tenido una tasa de retorno del 60% cifra que esperan las autoridades aumente el factor más importante es que la familia al responder este escotrano se va a incluir y va a poder revisar apropiadamente si esto se responde por ejemplo grupalmente la familia grupalmente una muy buena oportunidad para que puedan hablar dialogar respecto de las emociones y los sentimientos y como esto va mucho más allá que la mera expresión incluso refleja que tienen todas las personas y que estas pueden ser muy simples y están a la base de conductas tan complejas como poder estudiar con mucho ánimo algún contenido que incluso produce no mucho grado en total serán 800.000 los estudiantes los que rendirán el CIMSE los de sexto básico ya comenzaron este martes y seguirán con la evaluación del lenguaje y comunicación el 6 y 7 de noviembre será el turno de los cuartos básicos y el 13 y 14 de noviembre de los segundos medios los resultados por segundo año consecutivo serán entregados en marzo para que las comunidades educativas puedan contar con datos precisos al inicio del año escolar bueno con todo lo que ha pasado en los últimos días muchos perdemos la noción de que hay elecciones el fin de semana ante esto la moneda presentó el denominado visor de locales de votación una herramienta que busca facilitar la ubicación de los colegios que van a funcionar como centros de sufragio y además sugerir rutas y servicios de transporte todo esto obviamente para que sea más expedito el traslado al lugar donde todos deberemos votar los detalles en el informe de colomba a hijos va a concurrir a votar este fin de semana por supuesto que sí es un debate cívico se vota uno tiene que participar de la democracia te gustan los resultados o no pero uno tiene que hacerse partícipe esa es la base va a concurrir a votar este fin de semana sí hay que ir son más de 15 millones las personas que están habilitadas para sufragar en las elecciones de este fin de semana donde se elegirán los cargos de gobernadores alcaldes concejales y consejeros regionales y es que al ser un proceso de sufragio obligatorio quienes no acudan se arriesgan a una multa cercana a los 33 mil pesos sin embargo se podrán excusar sólo aquellos que se encuentren enfermos estén ausentes del país a una distancia de más de 200 kilómetros del local de votación desempeñen funciones enmarcadas en la ley de votaciones populares o tengan otro impedimiento grave el proceso electoral si bien se realiza en dos días la persona para poder excusar si tiene que haber tenido impedimento en esos dos días ese es un antecedente que se tiene que mostrar ante el juzgado de policía local de todas maneras es el juzgado de policía local quien finalmente tendrá que calificar caso a caso y determinar si se aplica o no la sanción sanción que varios ciudadanos intentarán evitar concurriendo a votar pese a que en algunos casos sus locales de sufragio se encuentren lejos de sus domicilios esto porque si se ausentan tendrán que acreditar los motivos ante carabineros ya sea en comisaría virtual o de manera presencial trámite que cabe mencionar deberán realizar una sola vez mientras duren las elecciones ¿tú sabes dónde queda tu local de votación para este fin de semana? sí, en Quilicura ¿y dónde vives tú? en Santiago Centro ¿o sea te queda lejos? sí, porque no me cambié no hice el trámite para cambiarme de sede ¿y cómo te trasladas de Quilicura a Santiago Centro? en Metro ¿y vas a votar este fin de semana? sí, obvio ¿usted sabe dónde queda su local de votación para este fin de semana? en el sur hoy día viajo queda en otra comuna pero sí sé dónde queda que voto con mi mamá ya como es adulta mayor la acompaño a votar acompañamiento que también pretenden entregar desde el Ejecutivo en conjunto con el servicio electoral a través del visor de locales de votación una herramienta que está disponible en la página web del gobierno y cuyo objetivo es facilitar la planificación del traslado de los electores a sus establecimientos de sufragio está alojado en el portal de gobierno gop.cl en el banner vota informado hemos alojado ahí la posibilidad de que no sólo tú identifiques tu local de votación sino además está georreferenciado puedas acceder a las rutas a las vías de transporte a cómo trasladarte de manera más rápida a calcular cuánto te demoras en llegar a tu local de votación traslado que eventualmente será expedito con el plan reforzado que implementó el Ministerio de Transportes el cual incluye un aumento de los servicios de autobuses además de la apertura anticipada de los sistemas de metro y EFE hemos trabajado en un plan especial para reforzar los servicios de buses en las calles además de extender horarios de funcionamiento tanto de buses metro y de servicios ferroviarios próximamente vamos a estar anunciando detalles de este plan pero queremos transmitir a la ciudadanía nuestro propósito de que todos los votantes dejen el vehículo particular en la casa y prefieran el transporte público para desplazarse a sus lugares de sufragio desplazamiento que aún no se confirma si será gratuito o no pero que de todas maneras contará con más buses en las calles que un día festivo normal Red Movilidad por ejemplo pondrá a disposición más de 2.000 máquinas mientras que el metro de Santiago adelantará su apertura a las 7 de la mañana ambos días con un aumento en la oferta de trenes cambiamos de tema y les cuento que la comisión para el mercado financiero formuló cargos contra la RAIN Vial STF y también los ex socios del grupo patio Álvaro y Antonio Jalaf esto por la operación de un fondo de inversión que financiaba las deudas del último de los hermanos Jalaf Pilar Gutiérrez nos cuenta las razones de la decisión del ente regulador con el fin de velar por la fe pública y el interés de los inversionistas esa fue la razón que dio la comisión para el mercado financiero para hacer pública la formulación de cargos contra la RAIN Vial STF y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf por su actuación vinculada al fondo Capital Estructurado 1 administrado por la RAIN Vial Activos AGF un procedimiento que suele ser reservado pero no en este caso y es que la CMF indicó que existirían infracciones a la ley de mercado de valores y la ley única de fondos en donde estas personas naturales y jurídicas habrían sido parte de las actuaciones mecanismos o prácticas engañosas fraudulentas que indujeron a los inversionistas adquirir cuotas de la serie B del fondo capital estructurado 1 de la RAIN Vial Activos AGF los cargos son contra la RAIN Vial Activos cinco de sus directores y el gerente general Claudio Yañez también contra STF y su gerente general Luis Flores Cuevas además de los ex socios de Grupo Patio Álvaro y Antonio Jalaf y Cristian Menichetti Pilazzi sin embargo desde la RAIN Vial descartan haber infringido la norma en relación a los motivos planteados en la formulación de cargos la RAIN Vial Activos AGF descarta categóricamente haber incurrido en cualquier tipo de incumplimiento normativo o prácticas como las que esgrime la CMF en su comunicado todos los inversionistas que suscribieron el fondo lo hicieron informados en detalle de cada una de las características términos y condiciones de este de manera que pudieran evaluar adecuadamente el riesgo de su inversión el fondo se formó en 2023 la idea es que los aportantes financiaran el pago de las deudas de Antonio Jalaf de más de 20 mil millones de pesos el negocio estaría en el retorno de sus dividendos como accionista de patio ya que esos pagos no irían a Jalaf sino que a los aportantes del fondo pero luego del quiebre de relaciones con los demás accionistas del grupo inmobiliario en 2023 por el caso audio se vieron obligados a vender su participación la gestión del fondo fue cuestionada cuando se abrió este flanco y en septiembre de este año un grupo de 23 aportantes se querellaron por administración desleal en contra de la RAIN Vial activos AGF el procedimiento que ahora formuló la CMF será incluido en la carpeta investigativa del caso audio ha salido bastante en los medios sobre todo los especializados que personas relacionadas con el fondo capital estructurado y de la corredora a la RAIN Vial han ido a declarar a la fiscalía y hay otros citados entonces en particular no voy a mencionar el detalle de lo que se está haciendo pero es claro que estamos investigando ese fondo pero podría incorporarse a la carpeta muy probablemente esa información también va a ser incorporada en su momento y claramente es parte de los objetivos investigativos del ministerio público en esta causa pero además el fiscal confirmó que los hermanos Jalaf quedarían en calidad de imputados en este caso no ellos están en calidad de imputados en esta investigación así que todo lo que tenga que ver con estos temas ellos están como imputados entre otras determinaciones la CMF formula cargos contra cinco de los directores de la RAIN Vial por la operación del fondo señalando su obligación de velar porque las operaciones y transacciones que se efectúen sean sólo en el mejor interés del fondo y en beneficio exclusivo de los partícipes del mismo además que los directores de una administradora general de fondos están obligados a velar porque la información para los aportantes sea veraz suficiente y oportuna a partir de ahora los indicados en la formulación de los cargos tienen 20 días hábiles para exponer sus descargos ante la unidad de investigación de la CMF este año la fundación Arturo López Pérez cumple siete décadas en nuestro país y lo hace mirando al futuro primero tratando de armar una red de centros oncológicos en Latinoamérica y segundo avanzando en la instalación de otros institutos en otras zonas del país su historia y los desafíos que enfrentan la actualidad lo revisamos en el informe de María Luisa Carrión era 1954 y quizás nadie imaginaba lo que se convertiría la fundación Arturo López Pérez ese año comenzaba su funcionamiento al siguiente sus operaciones en dos antiguos pabellones anexos al hospital del Salvador que fueron equipados con aparatos de rayos X convencionales y de allí el resto es historia hoy cumplen 70 años y se han posicionado como referente en tratamiento oncológico investigación y docencia nosotros nos dimos cuenta desde el primer momento que el cáncer es un trabajo que implica muchas aristas el paciente viene con un problema físico viene con un problema social porque afecta a su contorno viene con un problema familiar y además se le agrega un problema financiero por eso acoger a un paciente oncológico a su familia y cuidadores no es sencillo se necesita capacidad de escucha de entender la problemática y eso es algo que coincide en todos tiene la fundación más allá de la excelencia clínica soy Rodrigo Abed de la Torre profesor de educación física director de centro Pilatesquí padre de cuatro hijas y sobreviviente a un cáncer yo tuve un sarcoma de Ewing que es un cáncer que se genera en los huesos pero yo tuve la suerte de que fue extra ocio y eso permitió que el cáncer estuviera encapsulado van ocho años desde que escuchó el diagnóstico estuvo un año en quimioterapia así también fue sometido a una cirugía en el año 1975 mi abuelita llegó por un cáncer de útero en la cual estaba desahuciada y estuvo aquí en la falp en una casita que había por acá era todo más pequeño que ahora y trajeron una máquina de última generación y gracias a ese tratamiento mi abuelita se pudo salvar y vivir muchos años más junto a su familia Rodrigo y tiene el mismo destino fue dado de alta hace poco más de un año y trabaja en la fundación ayudando a otros pacientes más de 150.000 atenciones ambulatorias al año y más de 8.500 cirugías de todo el universo de personas que se atienden en la fundación Arturo López Pérez el 50% viene de región por eso si miramos a futuro el desafío ahora es poder llevar a todos estos especialistas también fuera de Santiago algunos viajan mil kilómetros otros 200 300 kilómetros entonces como fundación evaluamos la necesidad de instalarnos en las regiones primero una región cercana a 100 kilómetros la quinta región pero que en toda su macrozona tiene alrededor de 2 millones de habitantes el primer trimestre de 2025 comenzará la construcción y se espera que esté listo en 2027 también el próximo año iniciará el proyecto arquitectónico del centro que se levantará en Puerto Montt que beneficiará a toda la zona sur del país estas instalaciones cada año reciben 12 mil pacientes nuevos más de 2.500 funcionarios dan vida a la fundación de ellos 300 son médicos de todas las especialidades no se puede tener una oncología médica de alto nivel y una radioterapia de bajo nivel entonces decidimos que íbamos a hacer una inversión permanente de mejoramiento tecnológico en todos los campos con orgullo y cuentan que la fundación fue acreditada por la organización europea de institutos del cáncer teniendo como misión formar una red en latinoamérica de centros oncológicos allí están los desafíos del futuro que no son pocos esta enfermedad cada vez ataca personas de menor edad también se ha entendido su tratamiento como individualizado porque se puede desarrollar de distintas maneras en cada paciente el cáncer es como un tsunami remueve todos los cimientos de tu vida y también se asocia inmediatamente a la muerte entonces la clave aquí fue la educación fue confiar confiar en el equipo para enfrentar este tsunami un equipo que este año cumple siete décadas que se conmemorarán con un congreso internacional al que asistirán profesionales de alto nivel de todas partes del mundo para como dice el eslogan generar valor en la oncología aportando así al desarrollo tecnológico pero también dando esperanza a miles de personas Llegó el momento de las noticias internacionales en CNN Prime por eso está con nosotros Alicia Contreras que nos lleva a Beirut Buenas noches Alicia Así es Nico quiero partir mostrándote estas imágenes que llamaron la acción mira como un edificio residencial completamente se derrumba colapsa por el ataque israelí de un misil esto ocurrió hoy día en Beirut la capital del Líbano porque se siguen realizando estos ataques por parte de Israel en contra de Hezbollah que se ubica en el Líbano un edificio completamente residencial y este ataque ocurrió hoy día pero ayer también ocurrió otro ataque que en total deja 63 muertos en un día que es el número más alto de muertos en el Líbano estas últimas tres semanas ahí se ve con mayor claridad como cae este edificio que fue captado por los civiles que estaban ahí y se viralizó en redes sociales pero también tenemos la siguiente imagen del último ataque más importante que realizó Israel en Beirut donde atacó una zona residencial que se ubica frente a un hospital este ataque fue muy importante 18 muertos que está en el siguiente apoyo y que ahí murieron 18 personas cuatro de ellas niños que murieron en este ataque que además fue en una zona residencial donde no se alertó a las personas que tenían que acuadre Alisa porque yo no sé si frecuentemente o de cuando en cuando pero por ejemplo cuando Israel y estaba precisamente en la franja de Gaza se alertaba a las personas que allí vivían de que iba a haber una incursión militar entonces le dan alguna posibilidad de que salieran de sus casas o del lugar donde iba a hacer el ataque en esta ocasión no ocurrió no en particular no pasó eso entonces por eso la cantidad de muertos es mucho más grande y las personas siguen buscando entre los escombros a ver si es que logra andar con algún sobreviviente hoy día se dedicaron a llamar a través de los celulares y escucharon efectivamente las llamadas entre los escombros y es por eso que sigue la búsqueda en el lugar Anthony Blinken viajó a la zona Estados Unidos quiere un alto al fuego en el lugar sin embargo se ve muy frágil y muy lejano este acuerdo nos vamos a Estados Unidos porque sigue la recta final de las elecciones presidenciales de la campaña quedan dos semanas exactas y los candidatos están plenamente enfocados en los siete estados claves que van a decidir quién va a ganar en estas elecciones del 5 de noviembre tenemos un completo informe que realizó Laura Soto respecto del tema Donald Trump ante los votantes cristianos describiendo su supervivencia a un intento de asesinato como una intervención divina Kamala Harris buscando el voto de los republicanos contrarios a Trump junto a la ex congresista del partido Liz Cheney cada uno acelera los esfuerzos por convencer a los votantes indecisos a solo dos semanas de que se celebren las elecciones en Estados Unidos también hay algo malo en ella es lenta bajo coeficiente intelectual no sé qué diablos es pero mienten no necesitamos otra persona con bajo coeficiente intelectual tuvimos una durante cuatro años no necesitamos otra y no hace falta decirlo la mía no será una continuación de la administración Biden aporto mis propias ideas mis propias experiencias pero también se trata de dejar atrás lo que francamente creo que ha sido la última década del discurso estadounidense influenciado por Donald Trump la carrera ahora se concentra en los siete estados clave que podrían definir la contienda Trump habló este lunes ante los líderes religiosos en Carolina del Norte mientras que Harris buscó el voto republicano en Pensilvania el candidato demócrata a vicepresidente Tim Walz compartió escenario con Barack Obama en Wisconsin estado que este martes abrió su votación anticipada en persona el exmandatario se burló de uno de los últimos mítines de Trump el que cerró escuchando música por casi 40 minutos te preocuparías si tu abuelo actuara así ¿verdad? pero esto viene de alguien que quiere poder sin control así que Wisconsin no necesitamos ver cómo es un Donald Trump más viejo más loco y sin límites Estados Unidos está listo para pasar la página Obama se ha hecho cada vez más presente en la campaña Harris-Waltz intentando por ejemplo recuperar a los votantes hombres negros que según las encuestas se han estado alejando del partido demócrata la semana pasada generó molestias o sí al lanzar una reprimenda contra aquellos que no pensaban respaldar a Harris creo que Obama no ha entendido que la mayoría de los hombres negros no votan por Kamala por su raza están votando en base a las políticas y creen que las políticas de Trump resuenan más con la gente negra otro voto que ha ganado relevancia es el latino se estima que más de 17 millones de hispanos votarán en estos comicios por lo que tanto Harris como Trump están cortejando a este grupo el candidato republicano lo hizo este martes organizando una mesa redonda con líderes latinos en Florida y la candidata demócrata con una entrevista en Telemundo al apoyo de Trump se suma el magnate Elon Musk quien ha prometido regalar un millón de dólares diarios a los votantes registrados en estados claves creo que con la presidencia de Trump vamos a conseguir fronteras seguras vamos a conseguir ciudades seguras vamos a conseguir un gasto sensato vamos a conseguir una desregulación una regulación sensata y podremos desbloquear el poder del gigante que es Estados Unidos a dos semanas de las elecciones Harris y Trump siguen en un empate técnico según un promedio de las encuestas calculado por The New York Times la vicepresidenta supera por tan solo un punto porcentual al exmandatario así la carrera sigue siendo reñida con más de 17 millones de personas que ya han votado de forma anticipada alcanzando incluso récords de participación en algunos estados hace pocos minutos se actualizó esta cifra de los votantes que ya han acudido a las urnas de manera anticipada y ya van 18 millones de electores que ya han emitido su voto para las elecciones del 5 de noviembre yo pensé que ya se actualizó y hay un nuevo ganador del millón de dólares que cada día entrega Elon Musk no pero si se conoció que si bien Elon Musk está apoyando a Donald Trump Bill Gates le donó 50 millones de dólares a Kamala Harris porque ya las reglas de financiamiento son totalmente distintas vamos a lo último y nos vamos a Rusia porque tenemos estas imágenes de Nicolás Maduro que llegó a Rusia para la cumbre de los BRICS Venezuela no es parte de esta cumbre pero aspira entonces a hacerlo es el primer viaje oficial de Nicolás Maduro después de estas cuestionadas elecciones en Venezuela él no suele salir del país pero entonces hoy llegó a Rusia donde además es bien importante esta cumbre para Vladimir Putin presidente de Rusia para entonces decir que no está solo y que además de Occidente también acá hay un eje importante que incluye a Rusia China Irán por ejemplo Arabia Saudita que se está reuniendo en este nuevo eje de los BRICS Alisa Contreras muchas gracias por tener las noticias internacionales que estén muy bien tú también muy bien de esta manera terminamos CNN Prime como siempre los invito que sean con nosotros acá en CNN Chile martes 22 de octubre así estuvo nuestro país y el mundo muy buenas noches y el mundo y el mundo